Bienvenidos a la primera emisión de acciones para la paz de este 2023, un espacio para conocer todas las actividades de la fuerza pública en beneficio de nuestro país. Hoy tendremos el rescate de 23 personas en zona insular de Cartagena por parte de la Armada de Colombia, la evacuación de un hombre de 22 años tras caer a un abismo y más acciones de las fuerzas militares y la policía en beneficio de los colombianos. Gracias al trabajo del GAULA de la Policía fue liberado Vicente Ortiz Álvarez, padre de la Secretaria General del Ministerio de Justicia y quien había sido secuestrado el pasado 20 de diciembre en el municipio de Granada Meta por un grupo delincuencial que exigía 300 millones de pesos por su liberación. En coordinación con la comunidad de Caño de Oro, la Armada de Colombia rescató a 23 pasajeros que se transportaban a bordo de una embarcación de turismo, que sufrió un siniestro marítimo durante su navegación. Mientras se llevaba a cabo la extinción de un incendio en el municipio de San Juan de Arama Meta, la Fuerza Aérea Colombiana evacuó a un joven bombero que cayó a un abismo de aproximadamente 150 metros de altura. El hombre fue llevado al Hospital Departamental de Granada para ser atendido. En una operación conjunta y coordinada entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Policía, fueron capturados dos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 30 Rafael Aguilera. Hasta aquí Acciones para la Paz. Gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre en 8 días.